Estamos en la sección literatura de la vida, con uno de los máximos exponentes, por no decir el único, del realismo rancio. Uno de una nueva corriente que toma el relevo del realismo sucio, de... sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Un realismo sucio, una literatura norteamericana de los años 50, que aquí parecíamos tontos y lo somos. ¿Qué quiere, qué quiere? Ya no le gusta tampoco esto, ¿no? ¿O qué? No, pero es que no, no, no. Ah, no, como es un rancio, digo yo. Mire, yo a lo mejor peco de fantasioso, pero a mí me invitan a un programa a hablar del realismo rancio, que supuestamente es mi filosofía de vida, y yo esperaba que se me dejara hablar. Bueno, bueno, pues pues. Yo esperaba que tuviera yo algo de voz. Tienes trozo, tienes trozo. ¿Cómo lo definiría usted? Pues es una forma de entender la vida. ¿Puede empezar a hablar no haciendo eso, que da como rabia? Sí, pues es una forma de... Parece que se ha pillado un huevo, ¿eh? Adelante. Pues mire usted, es una forma de entender la vida, cuya base es, como su nombre indica, realismo, pero con una dosis de sequedad. Hay un... Áspera. Hay una cierta aspereza que viene derivada por el realismo, yo creo que el ser realista siempre te aporta algo de... No es pesimista, ¿eh? Pero no es pesimista, no es pesimista, en ningún momento. No es un pesimista bien informado, no. No, no. No, es un... Es un rancio. Yo pensaba que tenía más desarrollo, ¿eh? También yo en la propia... Bueno, bueno. Pero parece... Me estoy dando cuenta que igual ya con el nombre yo ya tiro. Vamos, vamos. Simplemente con el... Hombre, como ha dicho que quería escribir un libro... Sí, pero... Claro, yo... He pensado, a lo mejor tiene más. Que yo quería, yo quería. Y si lo hubiera hecho, me habría dado cuenta, nada más empezar, que no había nada. Que no había prácticamente nada. Déjeme que le ayude. Con lo cual, aquí acaba mi veleidad de escribir un libro. Déjeme que le ayude, carapolla. La cosa es la siguiente. Te has fijado que lo he metido, pero no he hecho más alarde, ¿no? Por ejemplo, una de las máximas tuyas sería, si algo puede salir mal, ¿saldrá mal? No, porque eso es pesimista. Ah, vale. Bueno, es... Espera que salga mal, porque probablemente va a salir mal. Pero si sale bien, pues oye, disfruta. Pero tampoco disfrutes mucho, porque probablemente saldrá mal más adelante. O sea, es como... Ya, ya, ya. Es un ir gestionando. Por ejemplo, no esperas nunca nada de nada ni de nadie. Sí. Es una filosofía de vida que yo tengo. No, esa es muy extendida, ¿eh? No espero nada. Sí. ¿Pero por qué? ¿Que no eres pesimista? No, pero no voy a poner mucha energía en esperar algo, porque seguramente se va a ir a la puta. ¿Y si viene algo bueno? ¿Eh? Si viene algo bueno. Oye, qué bien. Qué bien. Si viene algo malo... Ah, que... Pues mira, ¿qué ha pasado? Ya. Ya sí, ya sigo ventilando. Sí, sí, sí. Sí.